Las personas oyentes de La Habana interesadas en obtener los conocimientos elementales de la lengua de señas cubana LSC tienen la oportunidad de integrarse al curso básico primer nivel que se impartirá a inicios de octubre en el Centro Nacional de Superación y Desarrollo de la Persona Sorda, CENSOR. Destinado para personas con edades comprendidas entre 18 y 60 años, las clases sesionarán en la sede de este centro, cito en calle Crucelli Final, Reparto, Texas, El Diezmero, en el capitalino municipio de San Miguel del Padrón. Es necesario oficializar la matrícula mediante los siguientes números telefónicos, 76918547 y 76918549. Los encuentros iniciarán el próximo 3 de octubre y tendrán una duración de cinco meses con dos frecuencias semanales, martes y jueves, a partir de la 1 y 30 pasado meridiano. Actualidad, Habana Noticiario.